Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Están encapitados, ¿vale? ¿Kali muerta? Nadie por azul es de momento, a ver. Mira, tienen drone de Twitch. Alguien en bar, Mewel. En bar. Creo que es Twitch, supongo. Me han visto, me han visto también escaleras. Ya dentro de bar, ¿no? No, drone de Twitch. Pues la acabo de romper justo. Joder. Pero el Maverick se acaba de gastar los 6 sopletes. Tiene pinto, porque no estaba consiguiendo abrir, ¿eh? No está viendo bien. Está tocadísimo, ¿eh, el Maverick? A ver si recula un poco para coger ángulo y lo mato. Vamos a hacer teléfono de un impacto, ¿eh? No está nada. Vale, Twitch en azules, Mewel. Me da de escaleras. Vale. Te estoy diciendo cosas y no sé dónde. Vale. Eh, príncipe, 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 príncipe. Ya no lo veo, eh, tú. Se habrá retirado. Capitao en principal. Tocadísimo, tocadísimo. ¿Dónde? ¿Va Derick muerto? Escaleras de príncipe, escaleras de príncipe. En azules hay una. Sí, Twitch. ¡Ahí me voy! Escaleras de príncipe capitao a 5 de luna. Joder, ni le toca. Vale. Vale, está asomando tirado a fuegos. Os digo con la cámara, ¿vale? ¿Está bajando escaleras? ¿Está bajando? Ahí está. ¿Era capital ese o Twitch? Sí, era capital. Vale, pues me quedo con Twitch. Vale, pues me quedo con Twitch. Vale. No serás tú buenísimo, ¿no, amigo? Soy la mejor M14 que vas a ver. Ni en Modern Warfare 3 iba tan bien este arma. ¡Huyo! Doble, ventana doble. Estoy un poco jodido, chavales. ¿Doble? ¿Lo es algo o qué? Sí. Bueno, no sé si le puede salir, pero ahí está en ventana. ¡Muerta! ¡Tirada, tirada, afuera, tirada, afuera! ¿Vale? ¡Muerto el de doble! Hay uno ya en piano. Está arriba el de doble. Capitán piano. Doble muerto, eh. Doble muerto. Joder, él estaba reanimando, tío. Si salís, le tiráis una piña o algo. No me jodas. Qué mala suerte, tío. Piano ya, piano ya. Tumbado en piano, eh. Lo vivo, lo vivo. ¿Buena? Buena. Pues no se leyó predictor. ¡Oye! ¿Qué sosis tomado? Blue. Te podemos decir la cam... Las escaleras. Jhin por principal, creo, eh. Vale. Va a plantar Twitch. Va a plantar ahí en pin rojo, ¿vale? Sí. Vale, va, espera, espera. Por el bridge lo matas. La Jhin está con ella, eh. Piano, vale. Lo matas plantando, plantando, plantando. Se queda, ¿no? Se mueve. Va bridge. Rotación, perdón. Detrás de la mesa. ¿Ping? Detrás de la mesa. Se va por la calle, no. Se queda ahí agachada. Agachada. No, qué chorra tienes. Vaya timing, amigo. Es que oí las candelas y digo, está puseando. Y... Pues debía estar puseando. Que no soy de España. Ya. F. Ya uno por escaleras, tío, eh. Dos escaleras. Vale. Escalera de otra. Por azules. Fuak. ¡Arriba! ¡Viva! ¡Arriba! 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 Silencio, silencio. Estoy subiendo yo. Estoy subiendo yo. Estoy subiendo yo. No te hagas diarra, brother. A ver, Ivana abre algo. Creo que es lateral de... Eh, no. Pusea piano, ¿vale? La otra en cuadrado, arriba. Vale, la otra está ahí en cuadrado. Vale, está. Va a pushearte por ahí, Skadi. Vale, chill. Un minuto. Un minuto. A puta Twitch de los cojones. Vale, Ivana... Va a pushear piano. Va a piquear agachada, ¿vale? Ahí en pin dos. Ya me rushe. No te rushe. Ah, no. Al de pie ahora. Tira flash. Yo estoy holdeando la de Skadi. Pin dos. Se cierra. Agachada. Se abre. Se mete. Se ha metido en piano. Joder. El Blackbeard está en amenaza doble, tío. Ya lo he visto. Plantando, eh. Plantando. ¿Dónde? No lo sé. No lo sé. Estoy juzgando plantes. No puedo hacer nada. Estoy jodido. Vas a corriente, Enrique. ¿Ya? Vale, no. Ahora ya no. El Blackbeard tiene dobles, eh. Sí, el Blackbeard tiene que entrar. Tiene que implantarse. Ahí va. No por detrás. No por detrás. Entrás, entrás. Se levanta por detrás. ¿No había entrado? Sí, lo sé. Te va, te va, te va. No, tío. Ay, quedó raspada, tío. Qué rastita. Espera, te digo, Skadiqs, espérate un segundo. Está encerrado. Está encerrado. No puede salir, eh. Está soft la pared. Te tiro flasher si quieres, Scalics ¿Muerto, Vigil? Lo he visto, lo he visto Muerto Corto rotaciones si queréis entrar Dame un segundo Cortada una Vale Ya era en conexión Le he tocado bastante, pushale En blue Ah, en la esquina Venga, hombre, cabrón Por ser unos locos, yo toco al maito Tirando mis ceros Me llevo asistencia del bandit Porque le pego un petalazo con el ceros Antes de que lo matas No he quedado sin drones yo Vale, no hay nadie metido donde antes, Scalics Está la puerta cerrada Voy a mirar Espérate, abro eso y miro Voy a tirar una mano Porque aquí no me Vale, garaje alguien Alguien, garaje alguien Garaje, chicos Garaje pequeño? Pequeño, sí, sí Es lesión, es lesión Es lesión, coño Que lleva un camo un poco raro Perri 1 Perri 1 Perri tocado, es maestro Creo que se ha metido en amarito No lo sé Azul 1 Corto rotaciones Maestro en punto Tocado Jugamos cruzado Muy jodido, eh Aguanta Aguanta, aguanta Estoy abriendo yo con Maverick también Esperamos a que venga él Eh, alguien por la rotación De puerta Me caigo el lado izquierdo Tú el derecho Lo tengo Debería estar maestro en azul Vale, droneo, eh, chicos Que, espera Tenemos superioridad numérica Vale, hay uno en azul Que es el Jagger Y el otro Pues es una buena pregunta Vale, el Myros Me he todo se ha plantado Anda, el otro no se ha plantado Corto yo Al marito El de... Ese le tiene el muerto Azul cortao Ay, 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 ay No veáis eso Corre, apagad el monitor, chicos Dios mío Yo lo he visto Yo lo he visto A ver, a ver, a ver Anuncio Ponerse un anuncio Joder Está muy guay Pero tampoco es una serie Que digas Buah Que trama Que trama ¿Sabes? Está muy guapa Claro, está muy guapa Visualmente es una pasada De serie Solo haría un vendido Pues B está semi vendido Creo que hay uno dentro de B En el armario Pero no lo sé Solarium, eh Voy a dronear un momento A ver cómo está B Chicos Si no pusamos full solarium Eh Hay un armarito Con rotación hacia baño Y ya está Pues tú me dices ¿Roto? Estás dentro, escadilla Joder, tío El mouse Por abajo Rolantes de garaja Pequeña Era el uni La que estaba en B ¿Vale? Está abierto ya por aquí, eh Una entradita Pero tenéis que tener cuidado Con Diggir Que estaba por abajo En... Pilar Ahí al fondo está el Eko Estoy en B Estoy en B Para plantar Está disto dentro Aguanta ¿Eko muerto? Me meto Que si no me va a salir otro Rana Detrás solarium Solarium Muy buena ¿Muerto? Buena Plantando Está el otro En Pilar De central Se acerca Se acerca El piano Madre mía Pero es que voy Enchufadísimo Con esta sensibilidad Al principio No se hacían una kill El cabrón Sí, sí Pero es que ahora Mira Pa, pa, pa Y encima otra vez Baja esos pletes Tío Ah, no Que es una tubería Ah Yo pensé que en un video Como tú le digo Puto suicida Puto suicida Escuchame ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, tú lo que quieres es muerte Si te hago una killa Es que no te pago en el video 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 ¡Gracias!